Muy buenos días y gracias por su asistencia compañeras regidoras, de igual manera gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan en las diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, en las instalaciones de la presidencia municipal, siendo las 11 horas con 13 minutos del día 11 de agosto de 2023, en la Sala María de Los Ángeles Beato de este honorable ayuntamiento, estando presentes las ciudadanas regidoras integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte y para dar inicio con la misma en apego al primer punto del orden del día, instruye al secretario técnico para que proceda a tomar lista de asistencia. Con ordena regidora presidenta, regidora Karen Yesenia Dabas los Hernández, regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, regidora Rocío Acosta Cervantes, regidora Verónica Isela Morillo Martínez, Presente. Le informo que se encuentran tres de cuatro regidoras convocadas a las instalaciones. En consecuencia, se declara cuoros legal y formalmente abierta la presente reunión de trabajo de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, pasando al segundo punto del orden del día, instruye al secretario técnico para que dé lectura del mismo. Como le indica regidora, el orden del día es de la siguiente manera, la número uno, lista de asistencia y declaración del coro legal, número dos, lectura y aprobación del orden del día, tres, lectura y aprobación del acta de la sesión pasada, en su caso, la misión de la lectura, el número cuatro, informe de correspondencia y turnos recibidos, cinco, asuntos varios, y como último punto, fecha y hora de la próxima sesión de la comisión y clausura de la mesa. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se le pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le informo que ha sido aprobada por unanimidad de las situaciones. Continúe, secretario. Como le indica regidora, Presidenta, continuando con el tercer punto del orden del día, es la lectura y en su caso la misión y aprobación del acta de la sesión pasada. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de la sesión de la comisión de atención a la juventud y de aporte del pasado 11 de julio del año 2023, así como aprobarse la misión de la lectura en un mismo acto, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación, por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así sirvanse a manifestarlo levantándose. Informo, Presidenta, que ha sido aprobada por unanimidad de las presentes. Continúe, secretario. Comunitar por punto número 4, el orden del día es informe de correspondencia y tú no recibidas. Les voy a comentar de dos temas. El primero, el primer día del mes de agosto, acudieron con nosotros personal del IEPC, con quienes estuvimos trabajando el tema del cabildo diverso, nos pedieron una reunión con Comude. La idea es que ellos están trabajando en un proyecto que se llama DemoFest, la fiesta de la democracia, y quieren instalarse, ellos planteaban que la vía recreativa. Manuel les planteaba como este contexto de que ahorita es complicado, entonces se va a buscar junto con Manuel un lugar idóneo de preferencia como la Unidad Revolución, Unidad Palenque, que son los puntos donde hay más afluencia de personas que acuden a los cursos o a las clases. A los del IEPC les planteó mucho esta forma porque van a tener hasta mayor participación, porque la idea es que antes de que entren a sus clases o cursos, junto con los maestros, los asistentes puedan emitir un voto, que es una pregunta encaminada únicamente al tema de la participación ciudadana, y hay que al salir de sus clases, quienes así lo quisieran, se podían quedar actividades que el mismo IEPC iba a traer. Nada más estamos en espera de que nos confirmen lugares, horarios, y que les den el visto bueno en el IEPC de esta otra propuesta, porque ellos se querían poner en la vía recreativa, pero Manuel les decía que no es tan viable. Entonces sí les latió más porque van a tener más afluencia de participación, y pues bueno, en cuanto tengamos fechas, para que igual nos acompañen esos días y les decimos en qué unidad va a ser. Sí, ellos nos mencionaban que estaban muy contentos de que se les abrieron como las puertas con el tema de lo del cabildo, que en otros municipios tampoco se les había tomado en cuenta. Entonces, este DemoFest lo habían hecho en años pasados, pero con otros municipios, no cantonarla, entonces sí nos manifestaban ahí como su intención de hacerlo este año también aquí, y pues bueno, en cuanto nos pasen la información, que nos confirmen cómo va a estar, se las compartimos para que también puedan estar presentes. Muy bien, gracias. Ese es uno, y por otra parte, lo que les mandé a sus oficinas, un oficio de invitación, por si tienen propuestas de juventudes destacadas y talentosas del municipio, que nos las puedan hacer llegar, para nosotros a su vez dirigírselas a Iván, porque ellos ya habían empezado cómo publicar, pero sí necesitaban el respaldo, por lo menos con nosotros de la comisión. Entonces, lo platicamos y ya fue que se giraron todos los oficios para que todos se han tomado en cuenta, por si tienen alguna propuesta, se pueda estar subiendo en el transcurso del mes. Y bueno, creo que ahí les mandé, aquí viene más o menos lo que pueden enviar, nada más como que nos junten de manera muy sencilla un expediente, y se los vamos a llegar a Iván para que trabajen en la publicación. Y pues bueno, sería todo. ¿Tienen una idea de cuándo sería lo de MOFES? ¿Te acuerdas? ¿Fechas? Así como en... antes de... Tienen que ser entre el 4 y el 8 de septiembre. Ah, ok. Ya nada más que Manuel y el personal de IEPC acordaron las fechas. Ahora sí que dependemos de eso. Sí, 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 sí. Sí, porque de hecho querían hacerlo como mediados de agosto, ¿verdad? Si fueron a la vía recreativa, pero ya se les puso el contexto, entonces no va a ser posible. Y creo que se acomodó mejor si fuera para que sea también entre semana. Quedaron ellos de acordar entre qué días. ¿Por diciembre? ¿El 30 de agosto se estudiaba? Sí, nada más que... ya ve que se recorran. La sesión. Ah, sí, la sesión sería en el 24. Sí, ese día también vamos a ver. Muy bien. Y también la invitación se cierra hasta el 15, la convocatoria. El martes. Ajá, está súper. Sí, sí, está. La convocatoria para que también si tienen alguna propuesta, pues nos la gane. Ok. Vamos a ver. ¿Me acuerdas? Bueno, entonces continuamos, secretario. Sí, como indica la regidora, presidente, el punto número 5 del orden del día es asuntos varios. Les pregunto, compañera regidora, si atendiendo a este quinto punto, ¿alguien tiene algún asunto? ¿Van a tratar? Gracias. Último, secretario. Sí, como lo indica el orden del orden del día es el número 6, que es la fecha y hora de la próxima sesión de la comisión y clausura de la mesa. Para dar cumplimiento al último punto establecido en el orden del día de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima reunión. No habiendo más asuntos a tratar y agradeciendo la presencia de todas ustedes, se da por concluida la presente sesión de trabajo de la comisión de edilicia de atención a la cuento y deporte, siendo las 11 horas con 20 minutos, del día 11 de agosto del 2023. Buen día y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.